¡Aquí! 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 No me cuentes más historias de ti Me toco a tus palabras tu forma de vivir ¡Aquí! 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 Cuentes más historias de ti, me cobran tus palabras, tu forma de vivir, bailando y vente a vivir, bailando y vente a vivir, adiós. Música No quiero ser más, un muerto de goma, con un cuerpo en descomposición, soy dueño de nada, estoy sola en mi cama, no me pidas la solución. Música 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 Música